¿Qué es eso? Son dos. Y bueno, siempre es un placer que nos invitan a festivales y a fiestas como esta tan importante. Escribimos hace unos años, no recuerdo cuántos, pero bueno, el público siempre es maravilloso. Es la comunicación, la forma que se entrega, cómo canta, el cariño que nos dan, el respeto. Así que es un placer siempre venir acá a esta fiesta tan especial. Hola, les habla Natalia de Me Recreo. Bien, del Madison es Pueblo. Tres artistas, nada más argentinos, pudieron tener la posibilidad de estar allá. Y están acá, en el interior del país. Felicitarlo, tienen realmente canciones dobladas en ese idioma, portugués, italiano, inglés. ¿Qué quieren ustedes hablar a la cultura? Así que ir al interior del país y decir cómo podrían hacer eso. Sí, nos sentimos un orgullo. Empezamos realmente en Argentina con las generaciones atrás de más de 25 años, un poco más. Y este fue el origen, el interior del otro país. Catamarca, Tucumán, Santiago, Salta, Núñez, Bajor, Bajor, Bajor. Acá empezamos, bueno, acá se empezó un saludo, el primer año más nuestro. Así que después, por tantos años, volver a estar presente para nosotros los alimentos, los alimentos, los alimentos, los alimentos, los alimentos, los alimentos, los alimentos. La música que no había ni nacido cuando empezamos nosotros en la familia, en la sala incorporada, en las canciones de Pintinela, nos llena de orgullo y de placer. Buenas noches, Karina Verón, de Radio Líder. Bueno, más que todo, felicitarlos por el tremendo show que nos brindaron. Y también preguntar, por ahí se sintió, hace muchos años no estuvimos acá y tuvimos la oportunidad también de verlos y estar en la conferencia de prensa. Y me gustaría preguntar si siente la misma reglarina o está en más eufórico. ¿Cómo sintió en el público esta noche? Sí, siempre. Cuando uno no sienta más ese conmicheo o esa sensación de nervios, pues tiene que bajarse, ¿no? Y retirarse. Siempre sentimos eso antes de subir al escenario. Todos los shows son distintos. No hacemos las canciones iguales siempre, en el sentido de que nos metemos en la historia y las interpretamos. Cada concierto es diferente y bueno, el público tiene mucho que ver. Así que el público de hoy fue fantástico, colaboró, cantó, compartió toda la noche todas las canciones. Así que eso para la artista es muy importante. Liliana Sallavedra, de Informante Recreo. Bueno, felicitarles primero porque realmente es un show grandioso que muchísima gente hoy la estaba esperando. Y la verdad, el trabajo intenso con la mimetización que hacen con los papeles. Tanto que cada uno de los hombres se le ha envuelto en medio de todas sus historias, ¿no? ¿Cómo lo sienten a eso? Ah, bueno, es una historia sacada de la vida de todos los días, sacada de todos los hombres, de la mujer, de la pareja. Y es igual ahora que cuando empezamos, la mujer hoy en día está mucho más fortalecida, mucho más independiente. La pareja está un poquito más desconfiada, lo más difícil. La pareja dure. Pero bueno, pero en la esencia del hombre y de la mujer sentimos que es la misma. Los celos, el amor, el desamor. Buscar un compañero, la compañía. El amor y la parte emocional nos manda. Así que sentimos, y luego lo vamos actualizando con las historias, ¿no? Las desconocidas son las del principio, como nos pasa siempre, pero siempre buscamos estar en el presente. Lo mismo se nos dio a los largos de todo este año, gracias a Dios. Los mismo pelearse, amigarse. Los mismo recorrer el escenario de toda Latinoamérica, conquistar también parte de Europa. ¿Qué les queda por hacer después de la... ...no, no, no? Los también... Los hombres que están desnudando... ¿Qué les queda por hacer después de la... No, 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 no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se viene la miniserie de Pimpinero? ¡Sí! Buenas noches. Somos de FM Comunitaria de la ciudad de Don Funes, provincia de Córdoba. Un gusto tenernos aquí. En estos tiempos, por ahí, es tan difícil que estamos viviendo como sociedad escuchando a ustedes con este mensaje tan lindo de la familia, del amor. Un pequeño, pequeñas palabritas de ustedes sobre esto, ¿no? Sobre el amor. Sobre este amor que tanto buscamos y tanto pronunciamos en cada acto de nuestra vida. Para nosotros sería muy importante que una, como ustedes, nos digan dos palabras sobre el amor. Bueno, como dijimos en el escenario, el amor creo que es el... un tipo de familia de todos, ¿no? El amor por uno primero, no se ama, no respeta a uno mismo muy difícil, que logre buenos vínculos en la familia, en los amigos, en las parejas, y después volver un poco a las raíces, ¿no? Volver a esas costumbres viejas cuando comemos con las familias, comer sin celulares, sin la tele, reunirnos, comirnos... Volver a... Volver a las raíces, volver a esos momentos tan especiales, ¿no? Creo que... Trabajar y luchar para que... Ese es más que lo que decimos en el escenario, no se descunda, ¿no? Porque creo que... Se va de la droga, se va de tanta... Por ahí... No se va de tener donde vivir, porque justamente no hay un estilo... Un estilo de para vos. Hablar con nuestra mano, es decir, para compartir... Vistas, bandistas, y fiestas... Cuando todos en el día, ¿no? Así que, por supuesto, apostamos... Por el amor y talento, y también, también, a tener en este lugar, pero... Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.